Muy buenas tardes, estamos desde aquí para todos nuestros seguidores de YouTube, de Show Familia Zapatoca como lo prometimos en la inauguración de este nuevo punto de venta de Funza Mercado Zapatoca hoy primero de noviembre pudimos inaugurar este negocio para traer oportunidades a todo este sector de Funza con precios muy económicos, así que vamos a hacer un recorrido de todas las instalaciones vamos a compartir algunas entrevistas de la gente que opina, que espera de Mercado Zapatoca y gozémonos de este ratico con esta noticia del día de hoy Bueno, aquí tenemos nuestra primera cliente que estaba aquí en el punto de venta, ¿cierto? Bueno, entonces, nuevamente les agradecemos por permitirnos ingresar a Funza Gracias por darnos ese espacio, esperamos que seamos de estar agrado para ustedes Estado Zapatoca, muy encargado de muchas ofertas y promociones para ustedes con un estupendo sufrido y todo está preparado para ustedes Como ven, un equipo logístico listo y preparado para prestarles servicio y atención Vamos gracias a Dios también, claro que sí, por permitirnos estar aquí que bendiga este lugar, que nos bendiga a todos ustedes en cada una de las compras que realizamos día a día Aquí, los que pueden ver en la parte externa, tenemos a nuestra parte directiva, por favor Aquí de frente, que son las personas encargadas de prestar el servicio como directivos de este punto de venta para que ustedes acuden a ellos para cualquier duda, inquietud, solicitud Y como ven, todos somos de la casa, todos somos familia Mercado Zapatoca dispuestos a prestarle a ustedes el mejor servicio ¡Gracias! 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 El surco de dolores, el bien termina ya. Bueno, a todos mis clientes, una bienvenida. Yo soy Adriana, la ministra de la Escuela de Venta. Los estamos invitando a que no se mueven de ahora en adelante esta nacercha casa. Así que acá los esperamos con los brazos abiertos y una bienvenida para todos ustedes. Muchas gracias por recibirlos acá en Punta. ¡Fuegan en la palabra, claro que no se acuerda en el supermercado de Chucha! ¡Ahora! ¡Fuegan en el supermercado de Chucha! ¡Fuegan en el supermercado de Chucha! ¡Fuegan en el supermercado de Chucha! La ministra de la Escuela de Venta va a llevar las tijeras para que nuestra primera criata haga sentada mujer. ¿Bien? ¡Sí! ¡Sí! Entonces, ¿con la pared? ¡Chino! ¡Bravo! ¡Bienvenida! 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 ¡Aplausos yes! ¡Bienvenida! Gracias. Bueno, un saludo a todos los que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Dijimos que íbamos a estar aquí en la apertura, aquí estamos viviendo momentos interesantes y estamos con nuestra administradora del nuevo punto de venta de Mercado Zapatoca Funza. Cuéntenos qué le tenemos que decir a estos clientes de Funza. Claro que sí, don Jimmy, buenos días. Estamos invitando a nuestros clientes de Funza a que nos visiten. Recuerden que tenemos productos de excelente calidad con mejores precios, así que los invitamos a que nos visiten y elijan su almacén. Recuerden que tenemos grandes ofertas y grandes promociones para ustedes. Bueno, pues aquí estamos haciendo nuestras noticias, estamos transmitiendo en directo esos momentos que se están viviendo aquí de nuestro supermercado. Estamos aquí en la sección de panadería de Mercado Zapatoca Funza. Cuéntenos cómo ve usted esta sección de pan. Muy bonita, está muy organizada. Creo que hay como promociones hoy y pues la verdad los felicito. Quedó muy bonito todo. Claro que sí. ¿Y será que ese pan va a ser el día a día el desayuno de su casa? Claro, mucho más cerquita porque la verdad yo compraba hasta Mosquera y vivo acá en Funza. Ah, bueno, entonces... Hacía mucha falta algo más cerquita como a la gente. Bueno, bienvenida y que disfruten toda esa exquisita... Aquí está también el señor esposo. Cuéntenos cómo ve Mercado Zapatoca de Funza. Le estaba diciendo a la niña de la panadería que me parece que quedó más bonito que el de Mosquera. Nosotros conocemos las instalaciones de Mosquera porque siempre vamos a mercar a Zapatoca Mosquera, pero es un beneficio para Funza que hayan puesto a este supermercado y les quedó espectacular. Realmente es espectacular. Todo lo que venden en Zapatoca es súper cómodo para la economía de los funzanos y de todos nosotros acá como tal. Oiga, muchas gracias. Funzanos, no se nos vaya a olvidar. Funzanos, qué bien. Bienvenidos, esta es su casa y esperamos estar por mucho tiempo con ustedes. Gracias, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Vamos, mi curva. aquí seguimos desde mercado zapatoca punza que estoy con una de las clientes estamos transmitiendo para nuestro canal de youtube de mercado zapatoca cuéntenos cuál ha sido la experiencia de hoy en este rato que ha vivido con nosotros muy excelentes productos la calidad la carne me fascina el grano de zapatoca es excelente y la atención bueno y su muerte se queda con mercado zapatoca eso está muy bien muchas gracias síganos por nuestra red de youtube familia zapatoca muchas gracias nos visitando nuestras secciones estoy en la sección de electrodomésticos es la sección que nos gusta tanto aquí con nuestra asesora cuéntanos que tenemos para nuestros clientes de funza esta inauguración en esa inauguración tenemos para nuestros clientes de funza televisores el 10 65 pulgadas tenemos televisores de 24 de 24 pulgadas 32 43 pulgadas tenemos varias variedades de televisores también de sonido tenemos lavadoras neveras bueno y de lavadoras que tenemos así bien chévere que yo quiero cambiar lavadora que tenemos para nuestros clientes de funza así bien chévere por aquí que yo veo lavadoras para nuestros clientes tenemos lavadoras desde 3 kilos hasta de 18 kilos tenemos lavadora secadora también tenemos lavadora secadora tenemos manejamos muy buen precio para nuestros clientes entonces ya saben los que vienen en funza mire hay electromésticos para que renovemos señora dígale a su esposo que es momento de cambiar la nevera que es momento de cambiar la lavadora y usted señor que está en casita hombre es momento de darse el gusto de un televisor bien grande que se lo regalen los hijos de una en la platica económico en funza nuestro recorrido aquí el mercado zapatoca funza y me encuentro aquí con una familia la mami la hija la nieta que están visitando el supermercado cuéntenos que les ha parecido zapatoca funza pues digamos yo vivo en punto y ya me parece una super idea que lo hayan puesto porque yo siempre iba mal de mosqueta me quedaba más lejos pero no es súper bien me gusta mucho a bueno y cuénteme qué le ha gustado más del recorrido que ha hecho no está muy completo digamos que hay productos como televisores y todo eso que es más novedoso lo encuentro más fácil más rápido a bueno y en navidad traemos buena juguetería hay obsequios temporada escolar para la niña hay cuadernos de todo oiga un mundo de variedades bien interesantes gracias por confiar en nosotros aquí eso es su casa y lo seguimos esperando así vamos en el mercado zapatoca funza bueno y este fue nuestro recorrido hoy para todos los que nos están siguiendo en nuestro canal de mercado zapatoca funza oiga esto está espectacular la hemos pasado rico seguiremos pasándola rico gracias a ustedes por conectarse por seguirnos los esperamos acá si es en bogotá es el paseíto venga conózcanos visítenos y disfruten todo ese portafolio si tiene familia en funza dígale que la mejor opción es mercado zapatoca nos vemos en nuestro próximo evento feliz tarde